Ya, tenía una intro pensada, más me hice loco Si quieres probar un poco, pa' que no se haga pesada aquí el cigoto Gestándose en tu oreja, formo parte de la buena idea que tienes sobre el hip hop Vente más pa'lante, si estás pasando el rato, vete de aquí a tomar por culo O sea, zumbando puta avispa de este puto enjambre, camino en mis zapatos Lo tengo claro, come coco, alimenta la mente y combate el hambre Dijo que parara, imaginaba cosas raras, que no me empalmara y me miara en su cara o en sus tetas Dijo que marchara, recordaba esa mirada de parada, no estaciona ni ensenada a este poeta Puse mi mirada en la montaña, quería marcar una era, gargantas y cerebros poderosos No te equivoques, ey, esto no es clavar la bandera Esto es poner el puto nombre de mi grupo en neones luminosos Dar un puñetazo en la mesa, te suena cuando tu maqueta pesa más de un kilo Como K, no es este el caso, si tienes algo que aportar amigo, bebe de mi vaso Aunque te sepa mal, supero tu estilazo Te tendría que comer la polla ahora esos putos productores que me ofrecen a sus hijas para que apadrine Al hijo puta no doy base, es un enlace Http hijo mío, no sabes lo que haces Yo no soy como tú, antes de creerte un avestruz Hay que pasar por ser un gallo y compiten pa' rato Que por ser tú pico y reparto como quince Antes de creerte un lince, pelea como un gato Alguno cree que está haciendo una tesis Juntan dos carillas, cosas de la crisis Power Rangers y Masiya Y vivo y no soy Messi, como tú no eres Casillas Mas no podrás pararme puto MC de pacotillas Si hay hermanas con las piernas muy juntas Yo cuando tomo aire dicen no paras nunca No sueñan con el cielo, sueñan con que algún cabrón clave su punta Y no volverlo a ver con ADN en cada uña No, no esperaba menos Aterricé en mi colección de pensamientos de mierda en este hervidero Ahora, vete a tus compadres y diles que el puto rap ha vuelto Con la S y la W, lo siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!